¡Acá viene! ¡Es viento! ¡Viento! Efectos especiales. Yo, Luca, no tenía ni para arrancar con lo que hace acá. Nada, nada, absolutamente. Bueno, efectivamente. ¿Usted sabe, pensaba, y por qué le pusieron Mario? ¿Por qué me pusieron Mario? Sí. No, no, como el nombre me gusta, no inquirí las razones. Claro. Un abuelo, no había un antepasado. No, no había nada. Nada, no había nada. ¿Rebeca? Sí, por razones literarias, por la novela. Mire usted. Bueno, mejor, porque si no también esas generaciones que uno se llama Carlos y después el hijo se llama Carlos y el nieto se llama Carlos y el otro así también es un bajón. Pero hay gente que ha ido un poquitito más lejos. Ha subido la vara y como se dice habitualmente, no, lo mataron. Porque la verdad que hay nombres insólitos y tenemos no solamente el nombre, sino que tenemos también a través de esta tecnología de punta, que me acompaña habitualmente, con LED, con un diseñador gráfico. Miren lo que es esto, pensaba, oye. A ver. Permiso, Champi, me vengo de este lado. Cuéntenle a la gente de la radio qué es eso. Le contamos a la gente de la radio que estamos viendo un documento de identidad del Perú. Sí. ¿Bien? Donde vemos una persona... ¿Cómo se mete con los peruanos usted, no? No, no, me gusta, me gusta mucho Perú. Me gusta mucho Perú. Este, a este muchacho se ve que sus padres, fanáticos de alguna serie de 007, se llama James Bond Cocunchem. No, no. Se llama James Bond. Sí. No le tienen miedo a nada, por supuesto, los padres sobre todo, ¿no? Afortunadamente podrían haber estado viendo otras series, que puede llegar a haber perjudicado mucho más. Si hubiera llamado Invasión Extraterrestre Cocunchem, bueno, no sé. Pero por lo pronto, el verdadero James Bond no habita ahí en las inmediaciones de Buckingham ni está haciendo una misión por el mundo, sino que se llama James Bond Cocunchem y es de Perú, es de Perú. Mirálo. No me dice aquí el documento... ¿De dónde? Pero es de Perú. Es de Perú y tiene más o menos unos 40 años, digamos, por ahí, más o menos. Mirá vos. Pero mire, esto no es todo, ¿eh? Porque acá sí que subimos la apuesta. A ver. Y nos metemos en la siguiente placa donde es muy controversial, muy compleja. Una persona, porque realmente los alcances de los padres, y usted desde la psicología también lo puede saber, le pusieron Jesucristo Hitler. Bueno, no tiene mucho más para agregar, ¿verdad? Esto es exactamente en Colombia. Jesucristo Hitler, Paracelso. Paracelso, sí, y el nombre sigue ya detrás de la foto, el pobre chico. Porque la presión montó ya. Evidentemente, bueno... Pero este le ha hecho un juicio por daño y perjuicio a los padres, después imagino. Seguramente, bueno, la ley del nombre de Argentina, 18-8-48, 18-2-48, permite en este caso... Mire, pensaba yo cómo lo tengo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque lo estuve buscando. Me estoy metiendo en el digesto. A ver si efectivamente es eso. Permite en este caso, por ejemplo, cambiarse el nombre. Porque si no, esta criatura no sabe si es cristiano o invadir Polonia. No, es una locura. Es realmente una locura. Pero para eso tiene que esperar el 1 de septiembre, cuando Hitler invadió Polonia. ¿Qué pasa que le gustaban a los padres? Bueno, ¿qué va a hacer? Pobrecito Jesucristo Hitler de Colombia. Y pasamos a la siguiente, porque cuando parece que la vara no termina más... Claro. Bueno, miren lo que es este muchacho. Le contamos a la gente de la radio que es una especie... ¿Usted recuerda al cantante Rubiño? Sí. Bueno, este es un Rubiño con dos o tres kilos de más, digamos. Una cosa así, pero se llama Disneylandia Rodríguez. Disneylandia. Se llama, no, no sé, una locura. Bueno, igual imagínense que hubiera venido aquí al Parque de las Heras. ¿Este señor de dónde es? Este muchacho es... Ay, 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 me parece que de Paraguay. A mí también por los colores del documento. Y si no, bueno, hay muchas banderas con esto. Pero yo, mire, la lista es tan frondosa, la lista es tan frondosa con los nombres insólitos, que bueno, ¿qué vamos a seguir? En este caso, el muchacho de Costa Rica, Mr. Rambo. Mr. Rambo Campos Díaz. Mr. Rambo, yeah. Le falta, solamente le faltó ponerse la vinchita roja. Mr. Rambo era un país que no tiene fuerzas armadas, ¿no? Como Costa Rica. Exactamente, pensaba que no, es que de loco. La colonización de la televisión y el cine no conoce los límites. Llega tan lejos. Así que aquí tenemos a Mr. Rambo, que bueno, nosotros le decimos cacho por las dudas, ¿no? Como para que no tenga ningún problema. ¿Y qué pasa? ¿Usted pensó que lo había visto todo o no? No, en Singapur hay un Batman being Superman. No, no. Batman being Superman. Yes. Ambos dos héroes conviven en una sola persona, haciendo de este pobre muchacho un hombre que en su currículum, además de las mentiras que tiene que poner en experiencia y cosas, también tiene que mentir en su nombre. Porque nadie se lo podría tomar en serio, pobre muchacho. Claro que sí, Batman being Superman. ¿Y qué pasa? Pensaba ayer, hay un bonus track. ¿Bonus track? Hay un bonus track, Rebeca, ¿eh? Bonus track se viene, ¿eh? A verlo. Con bombos y platillos. Usted dice, bueno, hay gente que le pone Diego Armando a su hijo, otro que le pone Lionel, otro que proyecta muchas expectativas. En este caso, nos vamos a Chile. Nos vamos a Chile porque allí está Shakespeare, Mozart, Armstrong, Pérez Correa. Sí, señor. Shakespeare, Mozart, Armstrong, Pérez Correa. No sabemos si el Armstrong es el astronauta o el escritor. Neil Armstrong puede ser por el astronauta, Luis Armstrong por el trompetita o Lance Armstrong, si se quiere, el despojado de los siete títulos del Tour de Francia, el ciclista. Y la Pérez Correa puede ser o por las actrices o por la calle que está aquí cerquita del Marquez. Pero sí, evidentemente quería que a su hijo le vaya bien, que trascienda en la vida. Y le pusieron Shakespeare, Mozart, Armstrong. La lista es eterna. Continúa y realmente este tipo de cosas no tienen nombres. Un hallazgo lo suyo de hoy, realmente un hallazgo. Solamente su idoneidad podía encontrar todo esto.